Mira, voy a dar ya todas mis impresiones sobre el personaje, ¿vale? Los equipos posibles para Yato, ¿vale? Pero... ¿Todavía no compras tus juegos en Instant Gaming? Ya te dejo yo un enlace en la descripción, anda 70% de descuento, ¿a qué estás esperando? Además, usando el enlace, también me estás apoyando a mí Esto yo creo que es de los mejores combos de Yato Pero el tema es aprovecharlo bien Y hay pocas situaciones de las que aprovechas bien Aunque estas, de hecho, pueden ser una de ellas A Yato lo mata bastante lo que viene siendo su Poise Damage en este sentido Para el que no sepa el Poise Damage, que lo voy a enseñar ahora Es básicamente el daño por empujones, ¿vale? A Yato es un personaje que se beneficia mucho de varios enemigos juntos Tanto por elemental como la ulti Quieres golpear a varios enemigos a la vez La elemental tiene mucho rango y lo consigues La ulti no tanto Y quieres aprovecharse más también luego con Fizzle y tal El tema es que Yato, mientras hace estos golpes, va empujando a los enemigos Y no se notará, pero ligeramente te los acaba separando Es muy leve, pero también es bastante aleatorio Y eso le hace bastante daño al personaje de por sí ya De cara a utilizarlo como, digamos, un poco driver, carry enabler Como queráis llamarlo, ¿no? Ya es algo malo para él No es tan grave como otros personajes que tienen un Poise más grande O incluso Loberloaz, que es muy bestia Así que bueno, simplemente existe, ¿vale? Simplemente existe No es como que lo mate, como que sea injugable combos de estos Pero bueno, pasa Está bien, es un buen combo, ¿vale? Esto es un buen combo de personajes Lo dicho, los otros dos pueden ser mil cosas Pueden ser Kazuha Bennett Pueden ser mil... Bueno, Kazuha Bennett entra a todos los equipos Qué narices Luego, por otro lado, que os puede venir Esta historia Esta historia Eh... no, ¿vale? Vamos a... Hablar de ello un poco ahora Eh... me da igual el equipo, sinceramente Deante, Kazuha Bennett puede meterlo en todos los lados, básicamente Pero no No sé ni qué rotación hacer Ni qué decir directamente Probablemente allá todo tengo mal buildado Creo que tiene Favonius Así que igual se libra Y Kazuha tiene sacrificio Creo que sí Uy, perdón No voy a hacer... De todas formas, él este, ¿vale? Vale, a partir de aquí De esa útil de Raiden, obviamente ¿Por qué te pararías? No sé si tiene equipo Raiden directamente puesto, ¿eh? Ah, voy a detener No sé Bueno, lo que sea, ¿no? El tema es que luego en el downtime No quieres ponerte a hacer esto No quieres hacer esto ¿Vale? ¿Por qué harías eso? ¿Por qué harías eso en lugar de... Voy a jugar con tres personajes, ¿vale? Solo con tres ahora Solo tres personajes Allá tú no estás en el equipo O sea Está sencillo como que Aunque ya downtime Que Raiden llega a un punto Que no puede pegar más Obviamente Voy a ir a pegarle simplemente Por ver cuándo pasa esto Quiero pegar a otro Que tenga un poco más de vida Vale, ahí Simplemente puedo rotar La energía de mis personajes Y ya Si tuviera la energía Que no la tengo ¿Vale? En este caso Pero si la tuviera Ya puedo ir a la ulti de Raiden ¿Para qué quiero a Yato ahí? ¿Sabes? No me compensa No me compensa en absoluto Llevar a Yato En este tipo de equipo Seis segundos es mucho Para ser un personaje Que te sostenga Los ups y los downs del equipo Poco para ser un personaje Que sale activo Y ese es un poco El problema de a Yato Si quieres llevar a a Yato De driver Tiene que ser un equipo Con rotaciones muy concretas Por ejemplo En el de Fizzle Cabe la posibilidad Furia del Trueno Yo esto es algo Que es muy difícil de explorar Porque todo depende De la rotación Que quieras llegar a hacer Si le pones Furia del Trueno a Yato Funciona Y te reduce el cooldown Lo suficiente En parte si En parte no Depende también Del número de enemigos Es bastante aleatorio No siempre lo cumples Puedes hacer literalmente Dos elementales seguidas Pero nuevamente Actual ICD El ICD significa Que contra un solo target No vas a conseguir Que Furia del Trueno funcione Porque el número de golpes No es el suficientemente alto Como para que aplique El suficiente hidro a Yato Ergo Haga reacciones elementales Y te aplique el set Contra varios targets Si que podrás conseguirlo Pero claro Si alimita mucho también Nuevamente entra el tema Del pose damage Si los empujas Los separas Y no consigues Una aplicación de hidro Concreta Quizás te fastidias Todo el uptime Del equipo Y no puedes hacer Los elementales seguidas Con a Yato Entonces Es bastante difícil De valorar todo eso Tienen que entrar Muchos factores en cuenta Una cosa buena Es que funciona con Venti Llega a golpear A los enemigos Y los elevas Así que es algo Que está bien Porque los enemigos Generalmente O los eleva Venti O no los empujas Con el pose damage Excepto Los dragartos Estos dragartos de aquí Pasan ambas cosas Los junta Venti Pero no los eleva Nunca llega a elevarlos Los medio arrastra Pero luego si los golpeas Con este tipo de ataques Se echan para atrás De forma muy exagerada Y esto si que los acaba Separando mucho Contra los perros Quizás no se nota tanto Pero contra estos Si que se notaría un poco más Entonces es bastante complicado A priori Deciros el equipo electrocargado Definitivo de Ayato Eso es algo muy difícil Muy difícil De ver a día de hoy En cuanto a vaporizado Literalmente es el peor hidro del juego Para este tipo de equipos Porque literalmente Solo está a 6 segundos Si os decimos muchas veces Que la C4 de Xiangling Es muy importante Porque son 14 segundos De pironado Y a esos 14 segundos Le quitamos de repente Tanto tiempo de vaporizado Es demasiado Muchas veces Está el meme De que Tartaglia Tiene un cooldown infinito Vale Si lo usas mal Alargas mucho su cooldown Obviamente Pero si lo cambias En los momentos correctos Tienes mucho más tiempo activo El vaporizado de Xiangling Volverás a tenerlo activo pronto Porque el cooldown No te va a ser tan eterno Así que Tartaglia siempre es la mejor opción En estos casos Y si simplemente No tienes a Tartaglia Sin Q Ya está Vale Equipo nacional de toda la vida de Dios Sigue siendo el mejor equipo del juego Así que en ese caso Tampoco es que entre demasiado bien Permafrost Nuevamente es el peor hidro Del juego en Permafrost En mi opinión Bueno quizás Sin Q Puede Bueno no cuento a Bárbara En este caso Quizás Sin Q Ni en ningún caso Prácticamente cuento a Bárbara Quizás Sin Q Si que tiene Peores equipos Con Ayaka puede ir bien Pero No quieres usar a Sin Q Con Ayaka necesariamente Va mejor Monaco Komi E igual incluso Ayato Entonces No creo que sea buena opción Ayato es buena opción en general Vale Este Esta trinidad funciona El problema es Es tan mejor Que las otras dos opciones Que ya teníamos Es posible que incluso No De hecho probablemente no Ya que por ejemplo Con Kokomi Pasarle cuentos de cazadores Bueno y con Mora también Pasar cuentos de cazadores De dragones a Ganju Es algo bastante poderoso Dentro de Gae Para que la ulti haga más daño Además con Ayaka No creo que sea tan guay Ya que la cosa es aprovecharse Del cuadrático Ayaka Yo diría que Ayaka Amber es Ayaka Vale Va mejor con otro estilo de equipos Más Ayaka que Azuja Y aquí ya Pues si no tienes tanto Ayato Quizás es mucho mejor Tirar por Pues Senge Si ya tienes Por Kokomi Es otro rollo Vale Este es el típico Morgana Y este es el Premafrost nuevo De Ayaka Que es otro tema distinto Reiros cabrones Reiros Reiros En 3 semanas hablamos Vale En 3 semanas hablamos No es malo Vale Mi punto es que no es malo Funciona Funciona Y está bastante bien O sea Yo no veo razones Tampoco para tirar por él Si tienes Mona o Kokomi Pero al final es otra opción Y está bien Vale Temas Punto número 1 Pasas a ser Morgana tradicional Vale Punto número 2 Dudo mucho que Ayato Haga los básicos Sea lo correcto Vale Yo he estado haciendo los básicos con él Pero lo dudo mucho Punto número 3 Si fuera Mona O Kokomi Puedes hacer rotaciones de 15 segundos Con ellos No dependes de la ulti de Ayato Que tiene 20 Depende solo O de la lental de Kokomi O de la ulti de Mona Que tienen un cooldown Mucho menos estrictivo En líneas generales Este equipo está bien Vale Os digo Lo podéis jugar sin problema Y lo dicho Llega golpe al ese arriba Vale Que es lo que os comentaba antes Ayato y Venti Todo el escalado cuadrático Funciona muy bien con Ayato Hice la lental de 20 Que no tenía que hacer Vale Bueno Temas de energía también Igual me faltan poco Por ahí X Pero al punto es que Si que es un equipo Que puede funcionar Vale Si que es un equipo que está bien Insisto Esto es mejor que hacer esto Bueno Mi gaño no está equipada Vale Pero se entiende ¿No? Es mejor que hacer esto Personalmente Lo dudo mucho Dudo mucho Que al poder hacer Los básicos con Ayato Sea mejor que hacer Que hacer simplemente La Los cargados de Ganju Vale Entonces Queda esa duda ahí en el aire Y con Ayaka Ya definitivamente Yo creo que si que prefieres Pegar con Ayaka Pero bueno No se Supongo que con los dos Tanto con Ayaka Como con Con Ganju Vas a preferir pegar Con el Krio Que con el Que con Ayato Con el Hydro Pero a todos Verlo Probarlo Y saberlo Porque al final No lo sé tampoco yo Respecto build Si cosas así Obviamente Cada equipo es un mundo Tenemos Pues los equipos De Frost Tenemos Los equipos De Taser Digamos De Electro Y tendríamos Ya por último Los equipos De De Pyro Que aunque estos Directamente no os recomiendo Ni usarlos Vale En cuanto a los equipos De O sea En cuanto a todos los equipos Realmente Es prácticamente La misma build O sea Vas a usar siempre lo mismo No sé cuáles son Los mejores artefactos No me he puesto a mirar Números Si se han hecho ya o no El set nuevo Va a ser difícil Probablemente de saber Porque es un set Que va a influir Muchas cosas La velocidad de ataque De Ayato Es una de ellas Así que Si por ejemplo En el equipo De Electro Cargado Fuese Zongli, Yunjin Y Fissel Si fuesen Si fuesen estos cuatro Yunjin Aumenta la velocidad De ataque De Ayato Puede hacer que te mejore El set De Bono a los ataques Normales Con el Bono Exalatorio Porque al hacer más ataques Tienes más probabilidades De activarlo Y por lo tanto La lógica te dice Que tienes más daño En general Entonces ya os digo En cuanto a builds Como artefactos Y tal No sé decirlo Esta ciencia cierta Salvo que En Permafrost Tiene pinta Que a lo mejor Va a ser Obvio El set de Krio Ya que es probablemente Set más roto Para DPS Pero en general Emblema le funcionaría También bien Por si no queréis Seguir farmeando Set de Krio Ya tenéis un buen Emblema Además que Ayato Va a necesitar Bastante recarga de energía Y en los otros dos equipos Ya que vas a aprovechar Más la elemental De Ayato Que otra cosa Y sí que os diría Más sets Gladiador Suset Set de Hidro Por supuesto O 2 y 2 de Hidro Gladiador Emblema X No sé decir recarga Porque no hay equipos No sé decir nada Porque no hay equipos Como tal Vale Sí que os puedo decir Igual datos Más exactos De equipos más consolidados Que sí que se vean A corto O sea Con su simple vistazo Ya se vea que son equipos Funcionales Sean mejores o sean peores Como el de Morgana Aquí sí que os puedo dar Más datos En cuanto a sets No lo tengo claro Tampoco Vale Porque es bastante raro De ver si Va a ser más elemental O va a ser simplemente Año de la ulti Ayato Pero en cuanto a stats De recarga y demás Simplemente con el Vídeo de Morgana 15 Que tenéis también En el canal Como orientación Pensar que ese equipo Necesita más recarga Porque es Menos tiempo De rotación Es 15 segundos Bueno un poquito más De 15 segundos Por rotación Este es de 20 Con lo cual Podéis cogerlo de base Y simplemente Pues ir restando Recarga a partir de ahí Son cosas bastante Más obvias de ver Y más fáciles Vale Pero luego en otros equipos Ya os digo Depende muchísimo Lo que lleves Que armas lleven Junjin puede llevar Favonius Bennett Yo que sé Bueno Sin Q con Ayato No lo llevaría Cabe ver si Tiene suficiente daño Como para llevar a Sin Q De propia batería Y que él sea full a daño Pero lo dudo mucho No me parece tan impresionante El daño que tiene Ayato Y equipos propios De permafrost También están bien De cara Al daño O sea A usarse Pero Aquí volvemos A lo de siempre ¿Es mejor esto Que por Ayaka O por Ganju? No lo tengo tan claro Yo os doy ideas Vale Yo os doy ideas De cosas que funcionarían Si al final os gusta Ayato Y queréis usar Ayato Let's go No voy a echarlos yo atrás Pero ya os digo Que no es tampoco A priori Un personaje que brille tanto Como otros en absoluto O sea Este equipo para mí De hecho Es como ¿Sabes? Me siento que he vuelto A 2013 Esto es la beta Del Genshin Impact Porque luego ves los equipos De De permafrost Más actuales Y dices Hostia Es que veo los personajes Comparo unos con otros Y digo Que no es mal equipo Que funciona Y es un equipo funcional No estoy diciendo Que sea mal equipo Estoy diciendo Que es bastante Bastante 2020 Es bastante 2020 Este equipo Huele un poquito cerrado ya El equipo Puede ir bien No creo que este es Healer Vale Healer 2022 Más quiero y no puedo En ese sentido Voy a empezar con la ulti de este Voy a empezar con la ultima Bueno Le he pegado a los dos Pero claro Está bien Está bien No lo he equipado Lo he tirado al bulto todo No sé si Le sobra recarga Si les falta recarga Lo he acabado de tirar al bulto Si lo tuviese que valorar Como personaje así Muy anticipado Vale Y esto quiero que lo cojáis Con pinzas Porque Me puedo equivocar Me voy a equivocar Incluso espero equivocarme Me parece Que solo es superior a Bárbara Como Hydro Que es jugable Porque Hydro Es el mejor elemento del juego Nada más Nada más Si Hayato fuese Bueno Si Hayato fuese otro elemento Depende Si que puede hacer cosas Vale Si fuera de Anemo O algo así Podría volverse muy loco Pero Con el kit que tiene Para el rol que suele cumplir Hydro Me parece el más flojo de todos Puede hacer cosas muy bien Porque Hydro es muy buen elemento Simplemente Por las combinaciones que tiene De los equipos vaporizados De congelados Y electrocargados Hydro es un elemento que es brutal Y por eso Es donde se libra Hayato Por eso También quizá por eso Es como La razón por la que quizás Hayan hecho Hayato un poco peor Vale Para no Quizás poner tanto power creep Encima de la mesa Que sinceramente El Genshin power creep No existe No existe Eso no es Genshin Así